y volvimos a nivel de cancha donde la Pioneer iba a rodar una noche de las noches de sabadito en el quiteño partido número 20 en la serie histórica entre Aguachapanecos y Santanecos ya la Magali ya estaba lista con su cartelito apoyando siempre a Faz ingresar el equipo y bueno ahí veíamos todos liderados por el capitán Rudy Clavel estaba también el quick Jonathan Valle y también los chiquitos que rezaban al lado de los jugadores Magali se fue con Kevin Ardón pero andaba buscando a su capitán allí le dice Kevin hey Rudy mira aquí te traigo y se fue a Rudy con la mera mera Magali se arranca el partido, el partido como mencioné el número 20 6 victorias para 11 Deportivo, 4 para Faz, 9 empates que iba a pasar, bueno Faz también tenía por ahí la presión del partido anterior luego una derrota con muchos errores ante Jocor y aquí también aprovechando el mes de septiembre le ponían la bandera al seleccionado nacional Rudy Clavel y ahí le decía Dominguez y que onda para que la bandera al final entre el Mexican y Rudy llevaban la bandera salvadoreña está el profe Arias también y bueno también desde Guachapán la banda de Auri Negro se hacía presente en el quiteño y los famosos cohetes se hacían presente en el quiteño claro desde afuera eran reventados y llegaba el equipo de Guachapán que hoy vestía de colores diferentes, usualmente es negro y amarillo hoy venían de como ahí dice Auri Negro hoy venían de blanco y amarillo arrancaba el partido, era un Faz bueno quizá la principal novedad era el ingreso de Jonathan Valle sustituyendo a Kevin Caravantes también el regreso de Jerry Ramiro al once titular y bueno Joao Plata también seguía sin participación debido a la lesión de Faz empezaba con llegadas, estas eran de las primeras que tenía el equipo santanero el seis no sabía qué hacer con la pelota y al final terminaba en un remate que sin peligro de atajar el arquivo Cibrián el profe Arias también pendiente del juego no ha llegado para Faz pero muy bien la saga de once deportivos que hay que decir que también tuvo mucho trabajo sobre todo por la banda de Kevin Reyes que justamente generaba un tiro de esquina pero repito la saga de once deportivos que creo que es una de las sagas con menos goles que se recibe durante el torneo aquí seguía intentando nuevamente Jerry Ramírez falta de larga distancia probaba el equipo santaneco buscando diferentes opciones once deportivos a este momento no había llegado bueno ustedes saben que estamos del lado de Fazito para ver los goles pero también once deportivos a este momento sin llegar y miren quién está ahí Don Julito Amaya que hoy porta el cafete de capitán en el equipo de once deportivos nuevamente disparo fuerte y con eso se acuerda el primer tiempo tiempo cero por cero la banda de Laura y Negro seguía también ahí metiendo el ambiente ya tenía rato de no ver tanta gente de Guachapán y ojo con esta novedad también Brian Landa Verde aparece por primera vez en el torneo al menos en la banca esas son buenas noticias esperamos que pronto Brian pueda sumar minutos con Faz cambiamos de lado segundo tiempo ahí está la afición más grande y fiel de El Salvador la turba roja ya a punto de arrancar el segundo tiempo que continuaron los mismos once por parte de Faz aquí nuevamente llegando por la banda de Kevin Reyes y como les digo creo que fue el jugador junto a Kevin Ardón por esa banda que más peligro llevaron aquí en una especie de chilena y al final Woody Clavel en la ofensiva general de esta jugada Kevin Reyes nuevamente concentra aquí por poco y se nos malmata Kevin ay, 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 ay aquí tenía Faz por parte de Ramírez creo que la más clara hasta ese momento seguía como les digo Kevin Reyes con el señor Kevin Ardón la banda de los Kevins por ese lado un centro que al final lo doblaba de senatario probaba de larga distancia también a través de jugada de balón parado Faz y aquí a punto de a través de un desvío el marcador se podría abrir se venían los cambios abandonaba Jerry Ramírez que era el primer cambio que se venía en Faz por Dustin Clifman Coreas que llegaba que por cierto aquí se estrenaba Dustin con este disparo pero muy bien al fondo de Cibrián seguía la jugada y aquí vemos también como Rudy Clavel juega en corto con Kevin Ardón nuevamente con Rudy y pedía a Usai el jugador de Nación Municipal cabezazo que al final no podría matar el jugador brasileño sería la turba roja alentando partido bonito y entretenido hasta ese momento si vienen más cambios sale el brasileño entra el lagarto Micolta y también se viene el otro cambio que abandonaba el señor Luis Mendoza para dar ingreso a Wilma Torres aquí después también se pedía cambio por parte de Kevin Ardón que salió tocado entraba Emerson Sandoval y también entraba Girolga específicamente por Ardón ya no me acuerdo ah y también otro carrancó de titular el señor Jairo Martínez hoy el cobrecho River no estuvo ni siquiera en la banca probaba de larga distancia Rudy Clavel y aquí se venía esta jugada en la cual se generaba el centro pasado y llegaba el más alto el más chiquito del equipo Wilma Torres y aquí no hallaba yo qué es lo que estaba haciendo Micolta pero estaba haciendo una especie de lagarto el lagarto Micolta abrí el marcador también anotaba su primer gol con Fas de los extranjeros el jugador que menos minutos ha tenido pero qué bueno por Micolta que celebró este gol qué bien por Fas también y con esto se ponía arriba en el marcador luego después por aquí encontró Nazo ya pleito un poco caliente los jugadores de once deportivos que no lograban realmente descifrar la fórmula para anotar gol ahí Wilmita llevándose la de bravito verdad llevamos también después a Dustin que se empieza a discutir con el número 5 no alcancemos a leer en los lagos no sabíamos de estar hablando en English o en Spanish el mero mero Dustin por el punto que al final no pasaba nada aquí otra oportunidad de Fas este chiquito también en la torre alentando todo el partido ahí moviendo la banderola y esta que Wilmita estuvo cerca de anotar el segundo se acabó el partido iniciamos con lluvia y también finalizamos con lluvia como dato curioso una nueva victoria para Fas la victoria número 5 en la serie y ya estamos a un partido a una victoria de igualar la serie con 11 deportivos y Fas que este próximo miércoles le toca viaje largo hasta Santa Rosa de Lima al parecer en horario nocturno y el próximo sábado se viene el clásico nacional no es con alianza es con Águila y Jonathan Valle que dejaba su meta cero y aquí el goleador del partido el señor Nicolta nos vemos espero que les haya gustado el video recuerden darnos amor y seguirnos en las cuentas sociales del Diego de la gente todo viene hacia concha gracias